Buenas noches a todos. Hola, les habla Rafael y el propósito de este vídeo es mostrarles otro caso de abuso de ancianos. En este caso, cómo los ancianos trataron a esta joven que ustedes ven en pantalla. Tan pronto ella, después del estudio de la Atalaya, del pasado 14 de julio de este corriente año 2019, en ese estudio, ya ustedes saben de qué trata el estudio, estaba hablando acerca de los abusos sexuales y cómo los ancianos han estado supuestamente tratando los casos de abuso sexual y supuestamente las instrucciones que ellos tienen que seguir. En el estudio, para recordatorio de algunos, el estudio en parte dice que los ancianos sí cumplen con la ley, que ellos sí llevan el caso a las autoridades superiores, pero a la misma vez se contradice el estudio cuando menciona que los ancianos no están autorizados a informar a las autoridades superiores. O hacer que se cumpla la ley con respecto a las autoridades superiores en los casos de abuso sexual en la congregación de los testigos de Jehová. Que más bien lo que ellos hacen es llevar el caso al departamento legal de la sucursal y estos entonces le dan las instrucciones pertinentes según el país en el cual ellos se encuentran para asegurarse supuestamente de que están cumpliendo con la ley. La realidad es que según la experiencia que muchos hemos tenido, esto no es así, esto no es así, ellos no cumplen con ello. En uno de los párrafos está mencionando que ellos no están autorizados, como acabo de mencionar, a informarle a las autoridades superiores sobre esto. Sin embargo, en inglés, lo que dice ese mismo párrafo, y lo voy a decir en inglés directamente, dice que los ancianos no están autorizados a, y noten ustedes, enforce the law. O sea, hacer que se cumpla la ley. ¿Qué significa enforce the law? Enforce the law, hacer que se cumpla la ley. Bueno, en los Estados Unidos, el law enforcement se está refiriendo a la policía específicamente. Law enforcement. O sea, es el personal del gobierno que se encarga de que se cumpla con la ley. Si usted no está cumpliendo con la ley en el momento, pues ellos lo detienen, le dan una multa. Si usted vuelve a incurrir en el mismo acto, lo pueden arrestar. Y dependiendo de la gravedad también del delito, usted puede ser llevado hasta la cárcel por dicha causa. Así que eso le llaman el law enforcement. En otras palabras, los que se encargan de que se cumpla la ley. Dice que los ancianos no están autorizados a hacer eso. Sin embargo, en territorio norteamericano, como bien mencioné, existe un derecho legal en el cual se autoriza a la ciudadanía a efectuar arrestos civiles en caso de que alguien haya cometido un delito. En este caso, si se trata del delito de abuso sexual y usted sabe que hay una acusación contra una persona al momento de la acusación, usted puede llamar a la policía inmediatamente porque eso es la ley. La ley exige que sí, que sí, que se debe autorizar o mejor dicho, que se debe informar a las autoridades superiores, pero también la ley le da a usted autoridad para efectuar arrestos civiles en caso de ser necesario. Ok. Y entonces usted llama a la policía y usted mantiene esa persona bajo custodia en lo que llega a la policía. Obviamente hay fuerza. En ocasiones hay que hacer fuerza y por eso a veces se necesitan varias personas para arrestar a alguien que haya sido culpable o haya estado acusada o haya sido sospechosa en este caso de abuso sexual de menores. Después del estudio del libro, o mejor dicho, después del estudio de la talaya, quise decir, en el cual estaba considerándose ese tema, pues noten ustedes esta joven, su nombre, bueno, el apellido es López Stacy, Stacy López es el nombre de esta joven. Ella, pues entonces estuvo en el estudio y al final del estudio noten ustedes lo que ocurre. No solo tiene que ser una persona que está sufriendo, pero hay que que es algo que no tiene suficiado, 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 suficiado y suficiado. Yes, absolutely. When they handle instances of serious wrongdoing, what concerns do elders have? Brother Perkins. The law of the Christ. And treat the flock with love. And it's like the deal of God's name. And then next would be the concern for the broken system, the carnation, the victims. Or victim. And then also the wrong door in itself or herself. And it's really the one to spiritual health. Yeah, yeah, exactly. It's not a sin against Jehovah. It's a crime against a child. Pedophiles cannot be rehabilitated. Please, if you're a victim. Right now. Right now you will leave. Or the police will... Right now. How can I get out? Come on, follow me. You are leaving. You are leaving now. Now. Noten ustedes que tan pronto ella, ahí al final dice, eso no es un pecado, eso es un crimen contra los niños. Eso es un crimen, eso es un delito contra los niños. El abuso sexual no es solamente un pecado, es un delito. Y ustedes tienen que llamar a la policía inmediatamente para castigar al pedófilo. Inmediatamente ella dijo eso, pues automáticamente, pues uno de los ancianos, ahí empezó a decirle que se vaya fuera, fuera de aquí, fuera de aquí. Dice, te vas ahora, te vas ahora, te vas ahora, now, tú sabes, fuera. ¿Vamos a ver? Vamos a ver. No tengo tele. We're asking you to leave. Pedophiles cannot be rehabilitated. Please, if you're a victim. Right now. Right now you will leave. Or the place will... Right now. Ouch. How can I get out? Come on, follow me. You are leaving. You are leaving now. Now, please. Don't touch me. Okay, then follow me. Vieron que entonces la trataron de agarrar. Y ella dijo, no me toque. No me toque. Y noten ustedes que ahí ya mismo él empieza a decirle. O vamos a tener que llamar a la policía. Y ella mismo dijo, sí, eso es lo que yo quiero. Que llamen a la policía. Llamen a la policía. Llamen a la policía. ¿Por qué? Ellos no van a llamar a la policía. Porque por más que sean ellos contra ella. Automáticamente ya ella tiene la evidencia. Ella tiene el estudio. Ella tiene la copia de la talaya ahí. Que está diciendo que ellos no tienen por qué estar llamando a la policía. Y cuando yo dije, no, eso es un delito. Sí tienen que llamar a la policía. Y enseguida ellos amenazan a ella con que van a llamar a la policía. Si no se va. Y ella dijo, eso es lo que yo quiero. Que llamen a la policía. Llamenla. Llamen a la policía. Ella misma ahí está diciendo. Dice, llamen a la policía. Llamen a la policía. Entonces ella está diciendo, si hay un caso de abuso sexual, ustedes tienen que llamar a la policía porque si no lo hacen, y eso se queda únicamente en la congregación, están corriendo el riesgo de que la persona continúe abusando de otras personas. O sea, un pedófilo en la libre comunidad. Tienen que llamar a la policía. Y ahí automáticamente, pues que están interviniendo con ella. Ahora, noten ustedes. Entonces, esta es la parte que a mí más me indignó. ¿Cómo actúa la congregación? Obviamente, y esta es la parte penosa, la gran mayoría de los testigos de Jehová están siendo adoctrinados, manipulados mentalmente, se han estado creyendo todo, no investigan, escuchan ciegamente todo lo que le dicen. Ah, se lo creen todo. Ah, pues mira, si eso lo dicen ellos, pues sí, es verdad. Pero no están conociendo la verdad de los hechos. Y noten ustedes inmediatamente cómo reaccionan los miembros de la congregación ahí. Allá dice, ah, están aplaudiendo. O sea, ustedes están aplaudiendo a los pedófilos. Ustedes están aplaudiendo a los pedófilos del Salón del Reino. O sea, aquí han habido, porque ella misma conoce de casos de abuso sexual en ese mismo salón. Y ella dijo, aquí han habido casos de abuso sexual. Aquí no están cumpliendo con la ley. Aquí no han estado llamando a la policía. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Cuando hay un caso de abuso sexual, ustedes tienen que llamar a la policía para que cumplan con la ley. Y se castiga al pedófilo. Y ustedes lo que están haciendo es aplaudiéndole al pedófilo. Tú sabes. Noten ustedes cómo continuar el video. Dice, ustedes son una vergüenza. Ustedes son un asco. Esto es un asco. Dice ella. Esto es asqueroso. O sea, ustedes están aplaudiendo a los pedófilos, defendiendo a los pedófilos. Si ustedes se fijan, durante todo el estudio, estuvieron mencionando que el pedófilo, pues es una persona que simplemente está enferma espiritualmente y necesita ayuda. Sí, se puede rehabilitar. No, 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 llamen a la policía. No estamos autorizados a hacer eso. Simplemente, pues, ayudamos al pedófilo. Y en cuanto a la víctima, pues, le brindamos la ayudita también, pues, espiritual para consolarlo, para que esté bien, para que esté protegido, que no vuelva a suceder. Y al pedófilo, pues, darle la ayudita espiritual que necesita para que, pues, se rehabilite y está bien, etcétera, etcétera. Ahora, si no se arrepiente, entonces lo expulsamos de la congregación. Ya, ya cumplieron. Pero a toda costa están evitando animar a la congregación a que se llame a la policía. Entonces, no solamente eso. En ese estudio, descaradamente, el cuerpo gobernante, descaradamente, dice que aún así, aún en los casos de abuso sexual, se necesitan dos testigos. Dos testigos. Porque eso mismo está diciendo el estudio ahí. Usted tiene la atalaya. Dos testigos en caso de abuso sexual, si, abusaron de un niñito que está solo, lo ultrajaron sexualmente. Obviamente, se encontraba sola con el maldito pedófilo. Entonces, si pasa algo, si se enteran los padres, pues, pues, los ancianos no pueden hacer nada. Pues, porque no había otra persona. Se necesitan dos testigos. Y, además, la palabra del niño hay que ponerla en entredicho porque es un niño. No se sabe si está diciendo la verdad. Noten ustedes, cuando un niño es abusado o cuando una persona es víctima de abuso, esa persona, cuando usted llama a las autoridades, investigan, detienen al acusado, al sospechoso, pero enseguida toman al niño, el Estado toma al niño y lo lleva al hospital y le hace todos los estudios médicos pertinentes para asegurarse de la condición del niño. Obviamente, ¿qué es lo que va a arrojar esos estudios? ¿Cuál va a ser el resultado de esos estudios? Que si hubo un abuso sexual y, obviamente, ahí se encausa al pedófilo y lo meten preso. Y eso es lo que no quieren que ocurra en la congregación de los testigos de Jehová. Ellos no quieren que usted lleve el caso a las autoridades. Ellos no quieren que usted llame a la policía. O sea, ¿tan pronto es un delito? Noten ustedes la gran contradicción del cuerpo de ancianos y del cuerpo gobernante. Los ancianos no están autorizados a llevar o a informar a las autoridades sobre los casos de abuso sexual. No están autorizados a hacer que se cumplan las leyes de César. Su función es meramente espiritual. Ok. Pero ellos no quieren reconocer abiertamente que se trata de un crimen. Aunque lo dice el estudio, si es un crimen, pues automáticamente ya entra en jurisdicción del César. O sea, si hay fornicación, adulterio, robo y otras cosas, uso de drogas, el alcoholismo, como en el caso de Anthony Morris. Y así por el estilo. Pues esos son simplemente pecados, aunque no creo que Anthony le hayan hecho algo. Pero solamente son pecados desde el punto de vista de la Biblia. Sin embargo, cuando se trata ya de un abuso sexual, eso va más allá del pecado. Ya eso entra en un acto criminal. Es un crimen. Es un crimen. Un delito. Automáticamente, usted se entera de ese asunto. Usted debe saber que quien tiene en ese momento la custodia o la jurisdicción para atender ese asunto es el César. Son las autoridades superiores. Entiéndalo. Entiéndalo. Cuando se trata única y exclusivamente de un pecado como los demás, pues ok. Lleva el caso a los ancianos. Pero cuando se trata de un abuso sexual, ya eso le corresponde a las autoridades superiores. Y usted no tiene que estar esperando por los ancianos, porque usted es un individuo con derechos. Las leyes del César lo protegen a usted en ese momento. Y si la congregación, si los ancianos le forman un comité a usted, si hacen algo contra usted por usted llevar un caso de abuso sexual a las autoridades superiores, entonces usted está en su derecho de demandar al cuerpo de ancianos, demandar a la congregación y demandar a la Watchtower. ¿Por qué toda esa política viene directamente de Betel? ¿Y quién está dirigiendo Betel? El cuerpo gobernante. ¿Notaron? El cuerpo gobernante. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuatro. ¿Por qué? ¿Por qué? report these men to the police so they will not continue to be offended completely off the property keep walking I thought you were a good person when I heard your comments I was wrong, I was so wrong really? yes, because I have a message your message does not want to be heard here today wow, really? that pedophiles reoffend please leave please listen dice, yo, ella después que la sacaron, ella continúa con el argumento con ellos ella dice, yo lo que vine fue a traer un mensaje y ese mensaje, que mensaje le dice el anciano usted lo que hizo fue ofendernos ella dijo, ofenderlo o sea que yo estoy ofendiendo a los pedófilos yo estoy ofendiendo al pedófilo al decir que se tiene que llamar a la policía cuando ocurre un caso de abuso sexual si no te vas ahora vamos a llamar a la policía y dice, llama a la policía llama a la policía ella dice, pues claro eso es lo que yo quiero llamen a la policía y eso es lo que dice este, ella está diciendo ustedes tienen pedófilos ahí dentro ustedes tienen pedófilos ahí dentro y ustedes lo que no quieren es reconocer que la policía es la que se supone que se encargue de ese asunto dice, estos niños necesitan alguien que hable por ellos esos niños lamentablemente no tienen una voz de ayuda y yo soy su voz de ayuda yo estoy diciéndole a ellos que tienen que llamar a la policía cuando hay un caso de abuso sexual oh, I'm exposing you I'm exposing you please keep walking shame on we will protect these children and we'll let them know they are not alone you're disrupting the peace I will continue to disrupt these pedophiles in this kingdom all please keep walking just leave we won't stop class action lawsuits all over the world right now like you care please leave this isn't over you've not seen the last of the vast apostate army um so noten ustedes como terminó esa esa situación obviamente más adelante ya comienza a hablar y se pone a llorar en su frustración por las cosas que han estado pasando por como ellos han estado atendiendo esos casos de de abuso y dice no es justo verdad lo que todo lo que está ocurriendo ahí noten ahí que ella está mostrando ella está anotando mejor dicho enseñando la pancarta el cartel que menciona que llamen a la policía tiene que parar el mensaje en contra de la pedofilia en los testigos de Jehová pues eso es lo que está mencionando lo que está escrito en ese cartel eso es lo que ella está enseñando la policía es la policía y el no 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 ok, you're right, I gotta breathe no 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 do you guys think should I leave or should I wait and and hold up this sign you know what I'll go down the road y ella estaba diciendo pues debo irme o debo quedarme ahí con el letrero ¿no? con el cartel y ella dijo ¿saben qué? me voy al otro lado de la calle porque ya al otro lado de la calle pues no tiene que ver nada con la propiedad y ella pues desde el otro lado de la calle pues tiene el letrero ¿verdad? y noten ustedes que más adelante pues aunque en el vídeo más adelante probablemente no quizás no lo enseñe pero ella al enseñar el cartel pues mucha gente aún no testigos de Jehová se paran para leer los carteles y lo y la apoyan la apoyan ¿verdad? porque están obviamente en contra de la pedofilia pero entre los testigos de Jehová aunque dicen que sí están en contra de la pedofilia pero la realidad es que no porque ustedes creen que surgen estos escándalos ¿tú crees que esto es simplemente un invento para hacer daño? ah vamos a inventarnos una mentira ah sí vamos a decir que ellos abusan de niños sí vamos a decirlo vamos a inventarnos esta gran mentira y resulta que la mentira ha corrido el mundo entero al grado que gobiernos están tomando acción se han investigado los casos se ha aprobado la culpabilidad de la Watchtower la veracidad de las acusaciones y han tenido que pagar cientos de millones de dólares en indemnización por estos casos ¿ah? y la Comisión Real de Australia con esos mil seis casos que tuvieron en sus manos Jeffrey Jackson uno de los miembros del cuerpo gobernante le mintió a ellos allí y luego cuando fue expuesta a su mentira entonces dijo sí es verdad tenemos un problema tenemos un problema de política sí las políticas tienen que cambiar sí y justo después de eso sale el artículo de la Atalaya tan descarado que ahí no ha cambiado absolutamente nada porque desde que yo era anciano hasta el día de hoy no se ha visto ningún cambio en las políticas de la Watchtower eso es lo que ha estado ocurriendo está diciendo que no puede creer que esto está y'all were right que fue de mi vieja que fue de mi vieja que fue de mi vieja Kingdome Hall en mi vieja no esperaba de verlo y hay un hombre con quien fui a la escuela o sea ella ahí la preocupación que ella está expresando es que ella llegó y obviamente durante todo el estudio ella estuvo alzando la mano para para comentar y contestar las preguntas y todo pero no la enviaban ella seguía alzando la mano seguía alzando la mano y nunca la enviaban nunca la enviaban y seguían enviando otras personas el conductor del estudio de la atalaya seguía ignorándola obviamente aparentemente quizás pues ya estaban sospechando sobre lo que ella pudiera estar haciendo porque llevaba mucho tiempo aparentemente sin estar ahí o o no se veía con mucha frecuencia o sea era una persona que quizás ella pues en realidad no asistía con regularidad y obviamente pues esa fue quizás la razón por la cual no la estaban enviando pero cuando yo llegué al salón todos la la saludan y otros la hasta por nombre le dicen hola Stacy tanto tiempo it's been a while y y la saludaron y todo sin embargo no la quisieron y pues no no la no la trataron muy bien y al final pues ella pues protestó en el estudio o sea ya esa fue la reacción final de todo la reacción final y claro ella está a favor de los niños de las víctimas y por eso ella está diciendo que se tiene que llamar a las autoridades superiores so you know just kind of filling me out trying to see if if I was going to behave so I knew they were listening the whole time I mean that they were watching they were watching me and thanks guys thank you so much for whoever donated I'm sorry that y'all had to go through that two hours of that and I was thinking that I would probably at least edit like cut that part out of the video but everybody was talking and having a really good good conversation amongst each I believe it you did really great we're not going to get your head so I do it well 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 that I will mention I will show you the video but well then I will let you leave and I will thank you to all obviously apparently I was recording that video in live live Porque continuaron algunas personas escribiéndole A lo mejor ella estaba haciendo un vivo por YouTube Stacy López Y bueno, pues obviamente es en inglés Y yo pues traté de traducirla de la mejor manera posible Tengo entendido que Michael Tower estará publicando este mismo video Con subtítulos Muy amigo mío, Michael Y él estará, así que los animo a que vayan al canal de Michael Michael Tower Él estará publicando el mismo video Pero con los subtítulos Pero a la misma vez quiero aprovechar Para darle las gracias al amigo mío también De España Tebar Tebar Albacete El canal Tebar Albacete Les digo por favor que Que vayan a su canal también El señor Tebar Albacete Él ha estado informando mucho Él es uno de los que está en este caso también Participando en el gran activismo En contra de Las políticas de la Watchtower Los casos de pedofilia Y Y otros asuntos más relacionados al cuerpo gobernante Y la Watchtower Los problemas que han estado teniendo en España Tebar Albacete Sí, él es uno de los miembros de la Junta directiva De la asociación también Y él está Participando activamente En estos grupos Él está bien Bien activo Le doy las gracias también a él Porque él me facilitó Esta edición Esta parte Del video Yo había visto el video completo El video completo Dura más de una hora Obviamente porque ella Desde que llegó Ella Estuvo filmando Todo Hasta el discurso público Y Y del discurso público Entonces el estudio de la atalaya Ok Hasta que ocurrió esto Y Pues yo necesitaba Ver Solamente esta parte En donde ocurren estos hechos Y El señor Tebar Albacete Pues me Me facilitó Este Este pedazo Por decirlo así De hecho El video Que la parte que Pues me 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 facilitó Me facilitó Pues dura Aproximadamente Unos 19 minutos Pero yo solamente En claro Dura Este video Mío Pues Obviamente Está durando Un poco más Porque yo estoy